Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negrita es con buena intención Pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás Si te tengo entre mis brazos y yo decía, como carajo se hace esto Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos Porque no todos se vienen conmigo y yo lloré, grité y patalé Pero la vida me lo hizo entender y agarré mi guitarra y mi equipaje Y dije maduro, coño, es tu madre y me fui, me fui Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui Y aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui Despedirme fue duro en ese terminal Lloré todo lo que en un año se puede llorar Pero me fui pa' la frontera Espérense que ahora es que comienza mi odisea